El último gol que ha marcado en Mbappé era el 14 de agosto, ahora estamos al 28, han pasado dos semanas, no ha marcado en dos semanas, creo que no es el tiempo necesario para preocuparnos. Como no nos preocupamos nosotros, no se preocupa él, él está muy contento, muy feliz y tiene ganas obviamente de marcar en el próximo partido. Como la tiene Vinicius, que es tres partidos que no marca, todavía no lo veo preocupado. José, como dice el libro de Ancelotti, el líder tranquilo, dijo lo que tenía que decir, pero yo creo que todos pensamos, no sé si tú te vayas a meter ahí, que Mbappé ya empieza a sentir esa ansiedad normal, sobre todo por todo el peso que está cayendo sobre él. Si no hubiese marcado contra la Atalanta en ese partido al cual Ancelotti hacía referencia, quizás sí, Caro, pero yo estoy de acuerdo con el técnico italiano, entiendo que Ancelotti, perdón, Mbappé puede estar un poquito ansioso, porque las expectativas sobre él son enormes. O sea, llegó un equipo que ya ganó la Liga y ganó la Champions, ¿qué esperamos todos? Que el Madrid repita y que Mbappé individualmente sea el goleador del equipo, que Mbappé individualmente gane el Balón de Oro, para eso llegó al Real Madrid, pero esto es una maratón. Mbappé, lo que les decía el Atlético de Madrid, aplica para Mbappé, la temporada recién arranca. Claro, pero Hernán, Hernán, hay una diferencia entre lo que puede hacer Mbappé, que yo creo que nadie dura de eso, y la pregunta que se está estableciendo aquí, que es si ya Mbappé está ansioso. Y vimos una jugada en ese último partido en donde Mbappé normalmente hubiese marcado gol y no lo hace. Sí, va a marcar goles, sin duda que va a marcar en muchos goles, pero verdad, tiene esa ansiedad lógica de un delantero que vive del gol. Y aparte hay un tema fundamental, no solo no marcó, no jugó bien, no jugó bien Mbappé, porque a veces no se marca, pero hacen unas jugadas estelares, espectaculares, se saca a dos jugadores de encima, se las deja al rival. Tampoco vimos eso de Mbappé, pero hay que tener paciencia, hay que tener tiempo, porque va a explotar sus virtudes, sus condiciones, pero es cierto que hasta ahora no va a estar a la altura. Ahora, si como dice Enchelotti va a marcar cada dos semanas un gol, muy poquito, va a marcar dos goles por mes, dos por mes va a marcar nada más. Y Hendrik le mete la presión, ¿no, José? No, yo creo que en el orden jerárquico, Hendrik la puede romper, pero claramente va a seguir siendo suplente, ¿no? El Madrid fichó a Mbappé para que sea el titular. Pero, a ver, Mbappé en el partido anterior tuvo dos oportunidades que el guardameta la sacó. O sea, Mbappé definió bien la volea, la segunda que le genera a Vinicius. Pero hay una, hay una. Tuvo una fuera también. Sí, 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 la que decía Caro, sobre el final. Cuéntala qué quiere. Y esa que falla sobre el final fue cuando Vinicius ya había salido. Cuando Mbappé jugó en el lugar de Vinicius, donde Mbappé potencia mejor sus virtudes. Cuando hablemos de Mbappé, que todavía no marca goles, que todavía no deslumbra a todos con la camiseta del Madrid, también digámosle a la gente que está jugando en una posición que, si bien no desconoce, no es la mejor posición. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero esa posición que va a jugar, va a jugar de nueve. Está bien, pero lleva tiempo. Por la izquierda, a Vinicius. Ahora, José, yo pregunto algo, porque este Real Madrid todos pensábamos que estaba para ganar la Liga. O sea, las apuestas se van hacia eso. Yo sigo pensando que está para ganar la Liga. Y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Pero no solamente trajeron a Mbappé para ganar la Liga, es para que este equipo tenga menos dudas de las que normalmente tiene desde lo futbolístico. Este equipo ha ganado dos Champions de manera consecutiva, con un fútbol que ha dejado mucho. No consecutivo, pero en los últimos años. Exactamente. Dejando mucho que desear, exactamente, con el Manchester City en el Liga. Siendo bailado por el sitio y más de una ocasión. Exactamente. Y el Liverpool en su momento y podemos recordar. Entonces, a partir de ahí no debe estar preocupado Ancelotti en mejorar como mínimo el funcionamiento del equipo. Porque la preocupación no pasa por perder la Liga. Pasa porque te recupere futbolísticamente. Porque la verdad es que el equipo no ha jugado bien tras tres fechas. Fantástica pregunta. Funcionamiento colectivo, ¿no? Mbappé no hizo pretemporada, Caro. El Madrid vino a Estados Unidos sin Mbappé. El Madrid regresó a España y recién ahí se sumó Mbappé y el resto de los franceses. Se lesionó Camavinga. Salió Toni Kroos. Mbappé está jugando de nueve. Cualquier entrenador, Caro, por más cracks que dirija, necesita tiempo. O sea, este Real Madrid ha jugado dos partidos en Liga y uno en la Supercopa de la Huelta. Pero Hansi Flick, y vámonos al Barcelona. Hansi Flick, Lewandowski jugó la Eurocopa. La Minyamal jugó hasta la final. Es decir, los problemas de Ancelotti son los mismos del resto. El funcionamiento del Barcelona, Caro, ahí en el primer tiempo un desastre. Contra el Barcelona de milagro ganaron ese partido. Pero ganaron los tres partidos y teniendo mucho menos poder individual. Por eso, pero hablamos del resultado o del funcionamiento como lo proponía Caro. Ancelotti no se va a preocupar por dejar una imagen espectacular. Se va a preocupar por ganar títulos. Esa siempre es la prioridad de él. Y hoy tiene otras prioridades, que es lograr trabajar el entendimiento entre Mbappé y Vinicius. Lograr darle más fútbol por derecha. Por eso te lo pone Arda Guller. Para que no sea un equipo que solamente genere, inicie y desequilibre por izquierda. Entonces, tiene que trabajar en esas prioridades. Y buscar a su vez que alguien le solucione en el campo de juego la salida de Toni Kroos. Totalmente. Ese es un punto pendiente para el Real Madrid. José, mañana un partido ante las palmas, por más que va a jugar de visitante. ¿Qué cambios visualizarías? Porque hoy se habla de si Lucas Vázquez o Carvajal, si Arda Guller o Brahim Díaz. ¿A quién pones? Ancelotti hace muy pocos cambios. La liga del año pasado, en los primeros tres partidos, no movió el once. Yo creo que si hace un cambio va a ser sacar a Arda Guller y por ahí meter a Luka Modric o a Dani Ceballos en la mitad de la cancha. Lo de Lucas Vázquez por Carvajal, no sé si hay alguna molestia para cuidar los minutos de Carvajal porque claramente Lucas Vázquez es el suplente, pero de ahí en adelante yo veo pocos cambios porque justamente lo que necesita el equipo es repetición, es partidos para lograr esa química y esa compenetración que se necesita para marcar la diferencia. Hernán, para ir despidiendo, ¿cuál debe ser el discurso? Ese que no tuvo hoy para ti el Cholo Simeone, evidentemente en un momento diferente del partido, ya en la previa ante las palmas. ¿Qué le debe pedir? Porque hemos visto a un Ancelotti que no ha estado contento y las ruedas de prensa ha dejado claro que no está contento con algunos accionarios del equipo. Ancelotti tiene que andar el mismo que ha hablado hasta ahora, él maneja bien, muy bien el vestuario, que es un equipo que tiene que armarse como tal, pero que tiene que ser protagonista y contra las palmas va a ser protagonista. Es fundamental lograr que Mbappé y Vinicius comiencen a entenderse dentro y fuera de la cancha. Bueno, mañana esperamos ver, por supuesto, seguramente ese Rodrigo, Mbappé, Vinicius, a ver si se termina de engrasar la máquina. ¡Suscríbete al canal!